Y bueno, nuevamente KDG Record ¿Y qué opinas si volvés? ¡Traedora! Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Y aquí estaré esperándote Yo no lo pienso en mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Cumbia Para el amigo Pablito H.C. con mucho cariño Desde el oeste Para toda la Argentina Seguimos Acá KDG Record Como siempre Para el amigo Brian El amigo Mati Diedito Quizás sí escucha Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir ¿Y para qué seguir? Tratando con la ilusión De que me quieras Como yo te quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces ¿Qué hacemos? Quizás Llamaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Este engaño Y no te amo de verdad Fue una aventura Un juego Y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Cubia Y era buena La última son Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto Se desespera Y piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Y ella, ella, ella Como tu mente la flashea Y cuando en la mía estoy guacha No quiero más peleas No Tú te sentías bien segura Bien segura De mi amor Se te olvidó Que nadie Manda en su corazón Y ahora me fui de amor Y no tengo Porque el amor ya se acabó Si no le contesto Si no le contesto Se desespera Y piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Y ella, ella, ella Es como tu mente maquinea Y cuando en la mía estoy guacha Ya no quiero más peleas No Más peleas Siempre en vivo Cada vez el récord Mojo en la tab Sabor Ey ¿Y qué opinas si volvés? Traidora ¿Ya cómo me dejás? Traidora 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 ¿Y qué opinas si volvés? Está frente del magazine Traidora Vía Traidora Traidora 頂 Traidora